¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, queridos amigos, queridos hermanos! Hoy nos ha nacido el Redentor. Hoy, 25 de diciembre, el Señor se encarna. Dios entra en nuestra historia y nos trae la felicidad más grande que nosotros podemos imaginar, queridos amigos. Le hemos pedido desde el inicio, desde el primer domingo de Adviento en que comenzábamos este año 2022. Ven, camina con nosotros. Ven, Señor, no tardes. Tiempo de Adviento, tiempo de espera. Y el Señor ha escuchado nuestra voz, nuestra súplica. Y hoy, 25 de diciembre, queridos amigos, el Señor hace realidad esa promesa que durante tantos años en el Antiguo Testamento había prometido. Hoy el Señor nace, pero nace en el corazón de cada uno de nosotros. Vea la pesebre te etéjina. Vea la añete te etéjina, queridos hermanos. En la política, en la política, en la otra cosa, en la que son espejitos, sino que el verdadero, el añete te, queridos hermanos, es la palabra de un Dios que nos quiere, que nos ama y que se hace presente en medio de nosotros. Y hoy es Navidad. Y la Navidad significa nacimiento. El que está saliendo del cascarón, ya añande, es lo que nos da la esperanza de una vida nueva, de algo que se irá gestando, de algo que irá creciendo, de algo que se irá desarrollando. Y cómo se irá desarrollando y gestando, queridos hermanos, queridos amigos, en la medida en que nosotros lo vamos alimentando poco a poco a este niño que nace en nuestro corazón, a este niño Dios que viene a nuestra historia. Y así nos comprometemos, primero como familia, como comunidad, cada uno de nosotros con ese empeño de que este año 2022 sea un año fructífero, queridos hermanos. Fructífero en la conversión, es decir, con los principios, con los valores esenciales que provienen de Dios, que quiere, sobre todo, nuestra dignidad. El Señor quiere recuperarnos a nosotros, pecadores, que hemos caído en la falta, nos hemos alejado de Él. Y por eso el nacimiento significa eso, vida nueva, año nuevo. Esa es la Navidad. Pidamos esa gracia, que Dios se encarne en nuestra realidad y que lo hagamos presente en el día a día en la familia, en el día a día en el trabajo, en el día a día peñámenetame. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes y feliz Navidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.